Partamos, Pedrito, con el signo de Aries, que los rige el elemento fuego. Hoy Aries está regido por la luna. La luna representa todo el linaje femenino. Así que ya sabe, Aries, conéctese con su mamá, con su abuela, con sus tías, bisabuelas, y para que entonces esa energía de la luna penetre en su inconsciente, en todo su ser, y usted, Aries, hoy día, abra el corazón a la sensibilidad. Consejo para Aries, conéctese con los arcángeles. Los arcángeles son nuestros mejores amigos espirituales. Si usted necesita ayuda, llámenos. Perfecto. Usted es Tauro, bueno, del 20 de abril al 20 de mayo, y a nosotros, los Tauros, nos rige el elemento tierra. Vamos a ver el consejo que nos entrega el Tauro hoy día para los Tauros. Mira qué carta más hermosa el 10 de copa. Todas las bendiciones, todo el amor, toda la luz, recae sobre Tauro hoy día, sintiendo una gran alegría, una paz en el corazón. Consejo para Tauro. Hoy día los Tauros están recibiendo ayuda espiritual, ayuda extraordinaria. Así que, deje un ratito, un tiempo para usted, para el ocio. Cierra sus ojos y conéctese con todas esas bendiciones que el mundo espiritual le está regalando. Bueno, ya sabe Tauro, elemento tierra, conéctese con el mundo extraordinario, porque en un momento que la luz, los ángeles, la divinidad nos está apoyando, es un gran momento para conectarnos con nuestros propósitos en la vida. Así es, Panchito. Pasamos, Pedrito, al siguiente, Gémenis, nacido del 21 de mayo al 20 de junio, elemento aire. Bueno, tenemos hoy día los enamorados. Esta es una carta muy importante que usted indica que usted tiene que tomar decisiones. Tome las decisiones con calma, no se apure. Pregúntele al corazón, pregúntele a su cabeza, pregúntele a su guatita, porque la inteligencia la tenemos repartida en muchos órganos del cuerpo. No tome decisiones apresuradas y déjese guiar por el camino del amor. Es verdad, Pedrito, porque nuestros órganos siempre tienen una emoción de por medio, el corazón, los pulmones, el riñón. Incluso para las mujeres los ovarios y para el hombre los testículos son un gran elemento de conexión y de emociones. Así que siempre hay que escucharle. ¿Cuál es el consejo, Pedrito, para Gémenis? Bien, el consejo para Gémenis hoy día es que escuche, pero no solo con los oídos físicos, escuche con los oídos espirituales. Nosotros acá en el corazón tenemos como una pequeña gruta donde hay silencio, hay una voz y hay una lucecita. Conéctese ahí. De ahí solo la sabiduría lo va a guiar en este día. Bueno, si quiere mandarnos sus mensajes, sus preguntas, sus inquietudes, sus consultas, sus consejos de los temas que quiere que toquemos en el programa, ahí está nuestro Instagram, arroa Pedro y Pancha. También está nuestro WhatsApp, Pedrito, más 569-7488-6520. Y aquí estará Pedrito contestándole todas sus inquietudes. Y bueno, nuestro equipo multidisciplinario, por supuesto, jamás los va a dejar de lado. Están llegando muchísimas preguntas, así que prepárate, Pedrito, toma agua, porque vamos a tener que contestar mucho. Pasamos al siguiente, que es Cáncer, nacido el 21 de junio al 22 de julio, elemento agua. Muy, muy, muy de Cáncer, la sacerdotisa, el silencio interior y el misterio. No puede haber una carta más de Cáncer que la sacerdotisa, que indica ir hacia el mundo interior y de ahí develar los secretos del alma. Cáncer hoy día actúe con amor, con calma, sobre todo con amor, porque la sacerdotisa... Una madre. Sí, y no solo una madre, sino que una gran maestra de los secretos del alma. Consejo. Cáncer, usted representa el agua, representa la luna, representa las emociones. No se olvide que las emociones guían su vida. Pocas veces la cabeza le va a ayudar a tomar el camino correcto. Generalmente debe elegir con el corazón. Exacto, y al final, cuando uno elige con el corazón, Pedrito, tiene tanta razón, el corazón nunca se equivoca, porque el corazón... Dicen que incluso el corazón presiente mucho antes que la cabeza. Claro. Así que siempre hay que hacerle caso a esa corazonada. Bueno, los Leo Pedrito, nacidos el 23 de julio al 22 de agosto. Pero ¿sabe qué, Pedrito? ¿Qué? Son muchísimos los mensajes. Así que conectémonos un poco con nuestro público y empecemos al tiro a contestarle los mensajes, Pedrito. Lea su mensaje. Hola, buenas tardes, Pedro y Pancha. Quisiera, soy sagitario, sagitario, 15 de diciembre de 1987, tengo 36 años y hace poco decidí dejar mi trabajo para estar con los niños, tres hijos. Y ahora estoy buscando dónde emprender. Mi pregunta es, ¿cómo me irá con este proyecto que me permitirá estar más con mis hijos? Por favor, mira qué linda pregunta, Panchita. Elígele una carta. Yo tengo un amigo que hace unos cursos para saber cómo, para reinventarse. Y la esencia que un día lo vamos a invitar al programa. La esencia que él te enseña a reinventarte es reinventarte con lo que tú amas hacer, con lo que te entretienes hacer, con lo que te encanta hacer. Y ahí tú puedes ir encontrando cómo emprender. El 2 de basto. Qué hermosa carta, porque el 2 de basto dice, asesórate también con los maestros del alma. No solamente tu emprendimiento tiene que ver con este mundo, sino que también asesórate con los maestros espirituales, con tus ancestros. Y escucha esa voz interior que te va a ayudar en este emprendimiento. Estoy seguro que te va a ir muy bien, porque tú y los maestros hacen una unión que va camino al éxito. Ya viene un video, Pedrito, pero tenemos otro mensaje. Mi mamá encontrará el amor, se llama Javiera y nació el 30 de noviembre. Ella dice que está mejor sola, pero no le creo. Bueno, primero te voy a dar un consejo. Una hija no se debe meter en la vida sentimental de la mamá. Tú no eres la mamá de tu mamá, ni su psicóloga, ni su consejera. Y si ella te dice que está mejor sola, créele. Ya, pero ¿no le sacamos una pregunta? No, ¿cómo se te ocurre una hija? Están metiéndose en la vida sentimental de la mamá. Perfecto, perfecto, Pedrito. Bueno, sigamos con el horóscopo. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Elemento fuego. ¡Chuda! Ya van a estar bien los Leo. El 6 de oro, una carta de equilibrio, de prosperidad, de opulencia. Una muy, muy buena carta. ¿La mostramos? Oh, ahí, perfecto. Mira qué lindo el 6 de oro. Bueno, es un día de opulencia, de equilibrio, de amor y muy bien aspectados los Leo. Consejo, en este momento la fe es fundamental para su vida. Tenga fe, sobre todo en usted. Es muy importante creer en sus capacidades y saber que usted sí puede lograr todo lo que anhela. Oye, mire, justo me leyó el pensamiento. Yo, el otro día, hace dos días estaba hablando con uno de mis hijos de la importancia de la fe, de la fe, de la confianza. Yo le decía, por eso la gente religiosa siempre está feliz, porque ellos tienen fe, tienen confianza. Y atraen situaciones de alta frecuencia, porque tienen tanta fe, que es difícil que les pase algo. Totalmente. Bueno, Virgo, nacido es el 23 de agosto al 22 de septiembre. Elemento tierra. El 5 de oro. ¿Tiene algún conflicto en su cabeza respecto al merecimiento de la prosperidad? Como el que está acostumbrado a trabajar mucho, a recibir poco, a ser conformista. No. Hoy día, no es cierto, nosotros podemos cambiar nuestro pensamiento, cambiar la forma de las creencias y romper con eso de que nosotros los Virgos somos unos trabajadores incansables. De repente también podemos pedir trabajar poco y ganar mucho. Es verdad, a veces yo conozco un Virgo que le encanta trabajar, pero no sabe recibir. Entonces casi que podría trabajar gratis y no sabe cómo cobrar, con merecimiento, que también es importante. Hablábamos el otro día con una amiga que es experta en prosperidad, que es tan importante sentirse merecedora del dinero. Y es tan importante los patrones limitantes que tenemos respecto al dinero, porque al final todos tenemos una familia, de familias distintas que han pasado de repente carencias con el dinero. Nadie viene de la ultra opulencia. Entonces es muy importante ir trabajando las carencias que vamos viviendo con el dinero. Consejo para Virgo, ustedes representan el análisis que el cuerpo hace con la comida. Y eso también representa el análisis que ustedes hacen en la vida. Tamice, deje que la digestión se haga, pero no solamente con la comida, sino también con los pensamientos. Digera bien las cosas y no se quede con los pensamientos atascados, porque eso no le hace bien a su salud mental. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre, elemento aire. El emperador, bueno, el emperador es una carta de solidez. El emperador es el 4, sólido. Lo que piensa, lo concreta. Así que Libra hoy día está muy bien enfocado para lograr todos sus objetivos. Consejo para Libra. Ustedes saben que son regidos por Venus, la diosa del amor. Por lo tanto, hágase cariño. Bueno, cómprese un champú rico, una cremita rica, hágase cariño. Usted está primero. Claro, darse una tina con aromaterapia, una comidita rico, una copita de vino. Es tan importante darse un gusto a uno mismo, de repente uno vive para el resto, pero nos cuesta darnos gusto a nosotros. ¿Usted cuándo fue la última vez que se dio un gusto? Uf, yo me veo un gusto todos los días. Y se nota, ¿no es cierto? Con la comidita rica, ¿no es cierto? Bueno, a mí me gusta comer rico, me gusta leer. Yo amo la lectura, amo escuchar música. También me gustan mis sesiones de sanación. Hoy día tuve una sesión de la sanación con mi sanador. Con la Sandrita. Con la Gabriela. Con la Gabriela. Y también tengo muchos momentos de sanación. Sanación maravilloso. ¿Y tú, Panchita? Bueno, a mí me gusta estar en familia, cocinar, sentarnos a la mesa, comer rico. Me gusta estar en el living de mi casa. Un gusto para ti, para la Panchita Medina. Para mí me gusta estar abrazada con mis mascotas. Echada viendo una película. Me gusta salir a caminar al cerro. Me gusta hacer deporte. Bueno, me gusta darme un baño de tina. Con música, vela, aroma, cristal y tomarme una copita de vino mientras me estoy dando un baño de tina. Y me gusta escuchar los cuencos tibetanos. Bien. Porque siento que el agua se carga. Entonces, uh, mire, salgo pero directo a la cama. No, yo tengo una librita, son tan lindas. Bueno, sigamos con nuestro horóscopo. Escorpión ha sido el 23 de octubre al 21 de noviembre y los rige el elemento agua. Bueno, hoy día es el día de espada. Tantas espadas, tantas espadas que al final esto es el fin de una crisis. Ya tocó fondo y empieza poco a poco a poco a tomar un nuevo sol, un nuevo día. Así que Escorpión está renaciendo. Consejo para Escorpión. La verdad siempre triunfa. Si usted ha pasado un mal rato o un mal entendido, no se preocupe. Porque ustedes tienen una energía tan potente que la verdad siempre va a salir adelante. Al final la verdad siempre se muestra. Y se muestra solo. Mientras más la espera, más la busca, menos la encuentra. Pero cuando uno se relaja, la verdad aparece y florece. Sagitario. ¿Qué dice nuestra gente antes? Bien. Lea la voz. Hola, almas. Hola, almas bellas. Pedro, Pedrito y Panchita. Los amo. No quiero hacer preguntas. Solo les estribo para felicitarlos y agradecerles del fondo de mi corazón que hayan creado un hermoso programa. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Que el universo les devuelva el triple de lo lindo que entregan cada día. Un abrazo gigante a ambos y a todos los que los ayudan a crearlos. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, emocionante. Y tenemos un gran, gran equipo con personas maravillosas. Y la verdad que los agresivos somos nosotros. Nosotros porque al final, tanto como ustedes, como nosotros que somos los conductores y nuestro equipo, nos sanamos todos juntos en comunidad. La verdad nos llena el alma este tipo de agradecimiento porque para eso trabajamos, para ustedes, para eso hemos creado esta gran comunidad que día a día va creciendo. Aquí en TV Más. Exacto. Vamos con Sagitario, nacidos el 22 de noviembre al 21 de diciembre. De diciembre perfecto nos rige el elemento fuego. El as de espada, qué hermosa carta. Es un derroche de amor, de virtudes, de energía. Hoy día, el as siempre viene coronado por laureles, por palmas. Es decir, hoy día ustedes están llenos, llenos de energía positiva. Hay, los ases siempre son regalos. Así que hágase esa pregunta. ¿Qué me está regalando el universo hoy día? Bien, consejo para Sagitario. Los Sagitarios son tan optimistas, tan buena energía, su frecuencia es chispeante, dorada. Qué rico estar cerca de un Sagitario y qué rico que ustedes lo sepan de que ayudan a mucha gente. Es verdad, porque los Sagitarios siempre tienen una energía desbordante que nos dan el ejemplo a todos los signos. Es verdad, pañita. En el fondo nos hacen sentir fuerte al estar al lado de ellos porque tienen una energía. Van para allá, van para acá como la Ale, nuestra productora como la Raquel. Son gente espiritual y gente generalmente que le gusta volar a todos lados. Vamos con... Bien. El carro. El carro es una carta de éxito, pero el éxito no llegó solo. Llegó porque usted tomó las riendas de su vida y avanza con voluntad, con optimismo y sobre todo enfocado, un día maravilloso en que todos sus anhelos y sus sueños se pueden cumplir. Consejo, la vida está llegando a un momento maravilloso para ustedes. Los astros se están alineando para que ustedes tengan, de a partir de hoy y del fin de semana, muchas, muchas horas felices. Así que a partir de ahora se abre del cielo un montón de bendiciones. Disfrútela. Justo lo que hablamos hoy día, que a veces el cielo se abre con distintos campos astrales y nos permiten ir evolucionando en distintas situaciones y al final no hay edad para evolucionar y no hay vida. O sea, yo creo que uno, en todas las reencarnaciones, para mí, por supuesto, yo creo en la reencarnación, respeto perfectamente a quienes no, uno sigue evolucionando. Y como hablábamos el otro día con el amigo Pedro, incluso cuando nos vamos al otro plano, tenemos que seguir evolucionando en distintas situaciones. Acuario, 20 de enero al 18 de febrero, Pedrito. Los rige el elemento aire. El mago, todo está sobre la mesa para ti. Acuario, hoy día el mago te dice, tú puedes, tú eres capaz de lograr todo lo que anhelas. Haz tu magia, mueve tu energía, tu frecuencia, para que todos esos anhelos se cumplan. Consejo para Acuario. Los acuarios tienen una mente privilegiada, son capaces de mover montañas porque tienen una tremenda fe. Enseñen a los demás esa capacidad de lograr lo que anhelan con la fe de un acuario. Y es tan importante la fe. Mañana, como dijo Pedro, no se pueden perder el programa de mañana jueves, porque estaremos con una gran invitada que la pausque a fino y nos enseñará cómo poder alinear los tres cerebros para co-crear. El supra-conciencia, el consciente y... El subconsciente. Y el subconsciente. No se lo pueden perder. Vamos con Pisces. Pisces. 19 de febrero al 20 de marzo. Elemento agua. Miren que carta más hermosa el paje de oro. Están aprendiendo una nueva lección en la vida. Están en una enseñanza, en un curso. Algo la vida les está enseñando. Aprovechenlo a concho. Porque aprender siempre ayuda. Uno siempre tiene que ir a aprendiz en la vida. Nunca de maestro. Bueno. No. Consejo de Pisces. Porque ahí viene la soberbia. Claro. Viene la soberbia y uno deja de aprender. Y no aprendes más. Y empiezas a cometer errores. Claro. Es como que si yo tengo el vaso lleno y tapado. Quiero entrar nada. El corazón siempre dispuesto. Pisces. Consejo. Esa sensibilidad que ustedes tienen es para que ustedes se pongan en los zapatos de los demás sin juzgar. Sí. Porque muchas veces juzgamos a los otros pero no hemos caminado en sus zapatos. Sensibilidad y solidaridad.